Veremos ahora a Maritza Saenz desde otro punto de transmisión en esta gran cobertura de RPP Noticias. Maritza, adelante. Gracias, Carlos. Directo en directo. Continuamos aquí en la cuadra 17 de la Avenida Brasil. Y es que mientras transcurren los minutos ya empieza a dar hambre. Y qué mejor idea, pues, de los vecinos de Pueblo Libre que están aprovechando para vender comida. En algunos casos, pues, es caldo de gallina. También están vendiendo arroz chaufa. Y, obviamente, pues, están siendo bien recibidos por los ciudadanos que están presentes a la espera del inicio de este desfile. Vamos a acercarnos, pues. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame. También se han organizado con tu mami. ¿Qué están vendiendo? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos apoyando a mi tía, sobre todo. Estamos colaborándole, ofreciendo arroz con pollo, caldo de gallina, papa rellena y también chaufainita con tallarines. Precios, precios. ¿A cuánto? Bueno, hay de todo. Precios, depende del cliente, de 10, 12, 15 soles, ¿no? Bien servido para que nos dure toda la mañana. Claro, bien servido para que dure toda la mañana y todo el día también, porque hasta qué horas estaremos aquí esperando, ¿no? Que pase el desfile. Así es. Cuéntame, antes de que se suspenda este desfile por pandemia, ¿ustedes ya vendían comida también? ¿Aprovechaban esos días? Sí, mi tía vive por aquí y ella, pues, tiene el espacio físico donde puede vender y sí, la colaborábamos siempre, la apoyábamos siempre. Ella siempre ha vendido por aquí. Es muy conocida. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Angie. Muchísimas gracias, Angie. Angie está apoyando también a su tía, como podemos observar, ahí está la olla con el caldo de gallina. Y ahí no son los únicos puestos, por cierto, ¿no? Porque incluso acá hasta la iglesia, hasta una iglesia cristiana, pues, ha aprovechado para ofrecer diferentes platos. Vemos, por ejemplo, que ellos están ofreciendo menú, bebidas, sándwiches, platos principales, pollo bróster, juanes también, ¿no? Chancha el cilindro, ahí están todos los precios. Precios como 10, 15 soles, desde 5 soles, por si acaso, de repente, pues, no estamos, no trajimos mucho efectivo. O la silla nos costó muy caro, ya tenemos varias opciones también para poder desayunar y, sobre todo, pues, desayunar de una manera contundente para que nos dure toda la mañana hasta que inicie este desfile. Directo en directo, RPP Noticias. Maritza, ¿me escuchas? Te escucho, Carlos. A ver, ¿qué has probado tú en este desayuno? ¿Cuál es el visto bueno de tu parte? ¿Cuál es la recomendación de todos estos platos que estamos viendo hoy en la pizarra? Juan, el caldo de gallina, pollo bróster, pollo al cilindro, si no me equivoco. ¿Con cuál de todos te quedas? ¿Y qué es lo que vas a traer, obviamente, para colaborar con tus amigos? Ya sabía que me ibas a hacer tu pedido especial. Bueno, yo siempre me quedo con el caldo de gallina a esta hora. Es, pues, preciso, ¿no? Sobre todo porque está haciendo todavía un poco de frío, ¿no? Pero también, pues, se recomiendan los juanes y el pollo bróster. Vemos que hay muchas personas que están llegando, pues, para pedir. Pero aprovechemos para conversar con el señor que está llamando al público. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Luis Alberto. Ustedes son de la iglesia, están aprovechando ahorita la influencia del público. ¿Qué es lo que está pidiendo más la gente? Ahorita se está vendiendo más el pan con chicharrón. Pan con chicharrón. ¿A cuánto está el pan con chicharrón, que no lo veo? A 10 soles. A 10 soles. ¿No? ¿Con qué se vende el pan con chicharrón? ¿Camotitos ahorita? ¿Cafecito? Camote, su presa de chancho, su cebolla, sí. ¿Y desde qué hora están ustedes acá vendiendo? Desde las 4 de la mañana. Desde las 4 de la mañana. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Y él es representante de esta iglesia cristiana que también está aprovechando. Así que, Carlos, pan con chicharrón me ofrecen por acá. Dicen que está riquísimo, así que ya prepararé. Pediré dos pedidos. Haré dos pedidos para ti y para Joana también. Sí, por pedido especial de Joana, por favor, chancho al cilindro. Eso es lo que quiere ella inmediatamente. Así que, por favor, cumple con ese pedido. Por fiestas patrias, pues, mi querida. Y cafecito, ¿no? Y cafecito, ¿no? También, también. También, por supuesto. También. Ya lo pido y me voy hasta la mano. ¡Gracias!